Y nos vamos viajando Y la chanda de pescar Un sirenito bonito Para que te enseñe a nadar En Puerto Rico Pasearás por la playa Es para tu aterraña Caracoles de mar Y aún hay más Y mucho más que conocer En Puerto Rico Puerto bonito Puerto de amor De México a Puerto Rico Viajando en el atamar Me puedes ir a La Habana O puedes ir a Hawái O vas hasta todo mi mundo O llegas a Mazatlán En el mar es pura vida No se les vaya a olvidar En Puerto Rico Pasearás por la playa Pensarás por la raya Caracoles de mar Caracoles de mar Y aún hay más Y mucho más que conocer En Puerto Rico En Puerto Rico Puerto bonito Puerto de amor Puerto bonito Puerto de amor ¡Ay, no más! La nueva reina de la cumbia Simple y sencillamente Sensacional Goza 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 Así, así, así En Puerto Rico Y en Puerto Rico ... En Puerto Rico, pasearán por la playa, pescarán toda la raya, caracoles de mar Y aún hay más, y mucho más que conocer En Puerto Rico, Puerto Bonito, Puerto de Amor